¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Fufa! ¡Felicidades! ¡Droby! ¡Quiero un trineo! ¡Dudie! ¡Felicidades! ¡Flex! ¡Felices siestas! ¡Y nuestros invitados! Mark Motorsbaum, Tori Spenning, Johnny Hawk, Madeleine, Brian y su banda, MCR, Leslie Hall y el coro de Gabalandia. Y yo soy su anfitrión, DJ Lance Rock. Vamos a jugar todos con DJ Lance. Yo Gaba Gaba, fabulosa Navidad. Yo Gaba Gaba, fabulosa Navidad. ¡Fabulosa Navidad especial! El fabuloso especial de Navidad de Yo Gaba Gaba. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a nuestro fabuloso especial de Navidad! Creo que será fabuloso. ¡Miren! ¡Nuestros amigos ya están listos para la Navidad! ¡Estoy muy emocionado! ¡Ya casi llega la Navidad! ¡No puedo contenerme! ¡Ah, sí! ¡Ya estoy lista para la Navidad! ¿Y tú, Tudi? ¡Sí que estoy lista! Santa llegará Muy cerca está la Navidad Hace mucho frío y el aire está helado Es momento de hacer mi lista de regalos Que la nieve al suelo caerá Y con mis amigos saldrá a patinar Porque muy cerca está la Navidad Preparemos todo que la fiesta va a comenzar ¡Decoremos el árbol con las luces! ¡Navidad! La chimenea nos dará calor por las noches ¡Decoremos el árbol con las luces! ¡Navidad! La chimenea nos dará calor por las noches ¡Bien! Ahora colguemos nuestros calcetines Y decoremos nuestros árboles ¡Jeje! Colgar los calcetines Y el árbol decorar Navidad ya va a llegar Todo hay que preparar Volver los regalos Con moños decorarlos A la nieve a jugar Vamos bien abrigados ¡Decoremos el árbol con las luces! ¡Navidad! La chimenea nos dará calor por las noches ¡Decoremos el árbol con las luces! ¡Navidad! La chimenea nos dará calor por las noches ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Me gusta bailar! ¡Sí! ¡Sí! Y ahora, Leslie Hall y el coro de Gabalandia! ¡Muerdagón! ¡Muerdagón! Se siente bien dar un regalo Se siente bien dar un regalo A alguien que tú quieres Se siente bien dar un regalo Se siente bien dar un regalo Se siente bien dar un regalo A alguien que tú quieres Y sonríen, siente su amor Son felices, siente su amor Compartamos nuestro amor Regalando Cielos, es difícil pensar en un regalo para Santa Sí, me estoy esforzando Pero no se me ocurre nada Apretar mi barbilla tampoco funciona Ay, no puedo pensar en nada Escuchen eso, amigos Se escucha como música Viene de afuera ¿Viene de afuera? ¡Viene de afuera! ¡Viven todos! ¡Es Mar! ¡Sí! ¡Hola, Mar! ¡Hola, Mar! Hola, amigos Estoy parado en la nieve Tocando el teclado yo solo ¿Ustedes qué hacen? Estamos pensando en un regalo para Santa Un regalo para el grandulón, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no le hacen algo? ¡Hay que hacerle algo! ¡Hay que hacerle algo! Un regalo comprar en una tienda Es una, na, muy linda actitud Pero con un poco de tiempo y dedicación Verás como un lindo regalo harás tú ¡Oh, sí! ¡Hazlo tú mismo! Y será muy especial entonces ¡Hazlo tú mismo! Desde tu corazón ¡Hazlo tú mismo! Con tus propias manos Y será muy especial Porque lo hiciste tú ¿Qué regalo le darás a Santa, Tony Hawk? Katie y yo hicimos una berenjena con ojos Y un brazo de cuchara pegado Y yo hice una manzana con ojos Y le puse tenedor ¡Ey! Y lo hicieron ustedes ¡Feliz Navidad, manzana! ¡Feliz Navidad, berenjena! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Nos vemos! ¡Hazlo tú mismo! Y será muy especial entonces ¡Hazlo tú mismo! Desde tu corazón ¡Hazlo tú mismo! Con tus propias manos Y será muy especial porque lo hiciste tú Soy Paige Y yo soy Sid Y nos gusta bailar El libro de la hora del cuento ¡Hora del cuento! Había una vez un arbolito que se llamaba Douglas Vivía con otros árboles en la granja de árboles de Navidad El viejo Mike Las familias los visitaban buscando árboles Para llevarlos a sus casas y adornarlos en Navidad Douglas anhelaba ir al hogar de una familia feliz Pero nadie se lo llevaba y eso lo enriquecía mucho Cada Navidad, Douglas crecía más y más Las familias se llevaban a los otros árboles Pero a Douglas no Él estaba más triste que nunca Y un día se preguntó ¿Por qué ninguna familia feliz quiere llevarme? Y el viejo Mike le dijo ¿Por qué te he estado guardando? Para algo muy especial El viejo Mike subió a Douglas en su camioneta Y lo llevó a una gran ciudad Ahí lo pusieron en la plaza central Y después lo adornaron Fue algo muy especial Pero no tanto como estar en un hogar con una familia feliz Pero de pronto, Douglas se llenó de luces Y vio como las familias se reunían felizmente a su alrededor La gente llegaba de todos lados para verlo Y Douglas hizo felices a muchas familias Y eso hizo feliz a Douglas Fue el mejor árbol de Navidad de la historia Fin Bastón de caramelo No podemos rendirnos, amigos Debemos pensar en un buen regalo para Santa Escuchen Hay alguien llamando a la puerta Hola, soy Madeline Y yo, Brian Íbamos de camino a casa de la abuela Y nos perdimos entre tanta nieve ¿Por qué no entran y toman una taza de chocolate? Está delicioso y caliente Sí, pasen por favor Nos encanta el chocolate Sí, el chocolate en Navidad es tan bueno Sí El resto de la banda está afuera en el frío ¿Creen que también puedan venir por un poco de chocolate? Por supuesto Todos sus amigos son bienvenidos Damas y caballeros Con ustedes Madeline Brian Y su banda Chocolaté Qué rico es Caliéntese de su vapor Reunámonos Alrededor Por dentro se siente su calor Bébelo solo Ponle algo en más Crema, canela, pastelillos Chispas, malvaviscos Pruébalos De todo intenta Como hago yo ¡Chocolate! Chocolate Qué rico es Caliente se ve su vapor Reunámonos Alrededor Por dentro se siente su calor ¡Guau! ¡Eso fue hermoso! Adoro el chocolate caliente Yo también Estuvo tan bueno como el que prepara a mi abuela en Navidad Sí Tenemos muchas ganas de verla ¿Creen que nos puedan ayudar a encontrar el camino a casa? Yo puedo ayudarles ¿Dónde vive su abuela? Calle Bastón de Caramelo 123 Puedo teletransportarlos directo a casa de su abuela ¿De verdad? Por supuesto Díganle a su abuela que le deseamos Feliz Navidad ¡Claro! Gracias, amigos Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Suban todos! ¡Demos un paseo para ver los adornos de Gabalandia! ¡Ajá! ¡Sí! Quizá nos ayude a pensar en un buen regalo para Santa ¡Sí! ¡Miren todas esas luces! ¡Son tan brillantes! ¡Luces de Navidad! ¡Luces de Navidad! ¡Tan coloridas son! ¡Tan hermosas son! ¡Vaya! A la gente le gusta decorar sus casas de muchas formas. Así es, Broby. ¡Mira, mira qué menoras tan hermosas! ¡Guau! ¡Y esa es una cuarta gimnada! ¡Guau! ¡Vaya, cuántas luces! ¡Sí! ¡Luces de Navidad! ¡Luces de Navidad! ¡Tan coloridas son! ¡Tan hermosas son! ¡Guau! ¡Guau! ¡Estas luces son muy hermosas! ¡Los colores me hacen! ¡Muy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡El supermusical de los amigos ya comenzó! ¡Y ahora les presentamos a ensiar con el clásico navideño Cada Copo de Nieves Diferente! Cada Copo de Nieves como tú Cada Copo de Nieves como tú ¡Tan diferentes todos únicos! ¡Únicos! ¡Únicos! De mil formas y tamaños Como estrellas tantos hay Cada Copo de Nieves como tú ¡Pelo Verde! ¡Pelo Verde! ¡Azula a Piel! ¡Azula a Piel! ¡Y tu manera de sonreír! ¡Gran cara! ¡Gran cara! ¡Muy tan pequeño! ¡Muy tan pequeño! ¡Escuchamos! ¡Fabular con la música! ¡WeIS! ¡Azula a Piel! ¡Muy tan geek! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡DJ Lance! ¿Qué haces aquí, DJ Lance? Como vi que se estaban divirtiendo mucho en nuestro fabuloso especial de Navidad, pensé en venir a cantar una canción. ¡Sí! Navidad ya llega y no puedo ya esperar, la nieve está cayendo y si las luces brillan más, un amigo nos visita desde el polo. Oh, oh. Navidad, aquí está ya. Trae la paz y la bondad. Navidad ya llega, es hora de celebrar. La nieve está cayendo y no puedo ya esperar. Navidad ya llega, es hora de celebrar. La nieve está cayendo y no puedo ya esperar. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Pero qué buena canción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Santa! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Gaba, gaba! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Santa! ¡No puedo creer que estés aquí! ¡No, Santa! ¡Llegaste muy pronto! ¡Aún no estamos listos! ¿Qué quieres decir, Toody? Pensé que ya estaban listos para la Navidad. Estamos casi listos. Queríamos darte un regalo este año, Santa, pero no pudimos pensar en nada lo suficientemente bueno. ¡Yo pensé en darte un auto deportivo! Toody, ¿no te das cuenta de que tú y tus amigos ya me dieron el mejor regalo de todos? ¿De verdad? Sí. Les mostraré. Recordemos todo lo que hicieron hoy. Primero, le prestaron un poco de azúcar a Tori para preparar sus galletas de Navidad. ¡Por supuesto! ¡Una taza de azúcar a la orden! Después, ayudaron a Madeleine, Brian y su banda a llegar a la casa de su abuela. ¡Puedo teletransportarlos directo a casa de su abuela! ¿De verdad? Y por último, DJ Lance logró reunirnos a todos con su maravillosa canción. Navidad, aquí está ya. ¿Lo ven? El sentido de la Navidad está en dar, compartir y estar juntos. Y verlos a todos ustedes haciendo cosas maravillosas para cada uno. Bueno, ese es el mejor regalo que Santa podría pedir. ¿Lo dices en serio? ¿En serio, Toody? ¡Feliz Navidad! Bueno, traigo regalos para todos. Pero no creo que debamos hacer esperar mucho a Broby. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grandioso! ¡Sí! ¡Un autodeportivo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Justo lo que quería! ¡Gracias, Santa! ¡Ja, ja, ja, ja! Y gracias a ustedes por hacer que este especial de Navidad fuera tan fabuloso. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora es momento de... DJ Lance, ¿crees que yo podría...? ¡Por supuesto! ¡Hazlo, Santa! Ahora es momento de bailar. ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Comencemos a bailar! ¿A bailar? ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Santa llegará! ¡Ah! Es momento de hacer mi lista de regalos. ¡Decoremos el árbol con las luces! ¡Navidad! ¡La chimenea nos dará calor por las noches! ¡Decoremos el árbol con las luces! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, 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 na, na, na! ¡Estoy tan emocionado! ¡Sí! ¡Sí que nos divertimos hoy! ¡Gracias por jugar con nosotros! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Año! ¡Hasta la próxima! ¡Ho, ho, ho! ¡Gaba, gaba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!